Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad ¡Hombre! Pasa, pasa Os voy a enseñar Os voy a enseñar nuestra morada Podéis decir primero de todo que es una habitación muy simple, empezando por que está unido en el pared, es una habitación muy amplia, con un poctín de ginebrita Y esto no parece baratito, hay cojetas para el pelo, por allí tenemos el cagadero, meadero y aquí la duchita Nos han dejado un montón de amenities, las manicomadas, tanto cuchilla de afeitar y un montón de cositas súper bien, papelitos para los moquitos Y ahora, fantástico, lo más chulo, entre comillas, han sido parte de estos zapatitos navideños, súper cookies, que luego me los voy a poner Y los batines, que se encuentran ahí abajo, los vamos a poner muy cómodos, es este pedazo de cama Dos metros por dos metros, es, me iba a tirar en plan, pero, mirad que yo soy grande De ancho Y es enorme, vamos a poder descansar de la mejor manera posible ya que me hacía falta, porque he estado un par de meses estresadísimo Hemos ido a comprar una tarjeta de memoria porque soy un grandísimo campeón Y me había olvidado la mía en casa Y hemos ido a comprar una y cuando hemos vuelto Mirad lo que nos han dejado ¿Nos han dejado un maldito? Ay, me quito de la sombra Parece un pastelito, un cupcake con, no sé, de limón, diría yo Y un poquitín de agua Y no son bromas, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? ¿Ves agua? Y eh Vamos a poder disfrutar De esta magnífica habitación Pero que te cagas Y ahora ya por terminar Vamos a abrir aquí detrás Y ahí lo mejor Que a continuación de este vídeo Haremos un Próximo 2017 Lo que pasa en el canal Y, acompañando, un segundo Sí, nena Un maldito yakushin En la terracita Que aunque haga frío Podemos estar siendo Calentitos Vistas al mar Y, el vlog de cuando os estoy hablando Está súper tranquilo como va a estar aquí Y el vlog Os acabo de decir Será aquí dentro Tranquilito Y es Que te cagas Quería enseñar la habitación Y Y Ahora mismo vendrá Como ya os he dicho El El vídeo del Cual veis en el título Los próximos acontecimientos del canal Será muy Muy Importante para mí Poder lograr lo que tengo pensado para este año Y espero que sea posible Así que nada Gracias a vosotros todo esto Entre comillas Gracias a vosotros porque sois los que me dais ánimos Y los que me ayudáis a seguir día a día Gracias a vuestro apoyo Porque me apoyáis un montón Sobre todo en los baches que tengo Puedo lograr este Como diría yo Sueño No es un sueño todavía porque no Como diría no puedo vivir de ello Pero el simple hecho de poder ver que os Os hago felices Con según qué aspectos Y os ayudo a olvidaros de según qué cosas En malos momentos Vamos a hacer lo que Ahora mismo os cuento Así que ahora Nos vemos ¿Cómo estamos? Y quería comentaros Qué es lo que va A venir en este 2017 Que tengo un montón de proyectos A menos pensados Y espero que vayan como pienso Que quieren que Como pienso Que van a ir Empezaremos hablando de De las series De los juegos A lo mejor todavía no por el momento Pero Dadme un mes de margen Para hablar de eso Para que esto ocurra Y de lo que os estoy hablando Es La edición en los juegos Tenía más pensado Mirar de subir Entre dos y tres vídeos al día Pero desde mi punto de vista Me resulta un poco difícil Y aparte Veo un poco más difícil Que mis vídeos lleguen a la gente De esta manera Así que Lo mejor que pienso Es mirar de Fijarme más en subir Un único vídeo O incluso Un vídeo cada dos días O incluso algún día Los vídeos, ¿sabes? Pero Intentar Basarme más en Editar los vídeos Para que queden de lo mejor posible Lo más entretenidos Y que a vosotros os gusten Estoy segurísimo De que os acabaréis dando cuenta Porque En ¿Cuándo va a cambiar esto? Es decir De un día para otro Vais a ver que hay un cambio En los vídeos No de Casi casi Suele haber cortes Y tonterías de estas Pues casi seguro Que Os dais cuenta Por eso Porque va a haber animaciones Va a haber Muchísimas cosas Y aparte de hablar de juegos Los juegos van a quedar Como principal Pero Dando paso a otras cosas Como por ejemplo Ahora os estoy diciendo Retos Sobre todo Muchísimos retos Muchos challenges Y vamos a introducir En nuestro canal La música Al 100% Es decir Intentaré Como ya os he dicho Dadme un mes de margen Para eso Pero Tengo pensado Empezar a practicar Con una batería electrónica Aparte de mi voz Y empezar a hacer covers Tanto simplemente Con el instrumental de fondo Yo cantando encima De todo tipo de géneros Y aparte Empezar a practicar Con la batería Para poder Para poder daros A conocer Que es lo que significa La música para mi Metiendo temas Como ahora Offspring Linkin Park Y Link Big Kid Que son Uno de mis grupos preferidos Y miles de cosas Aparte de estos géneros Que a lo mejor A muchos de vosotros Nos gustan Metiendo música española Rock Pop Miles de cosas Que tengo en la cabeza Música actual Incluso covers con la batería Solo cuando Ya tengo una edad De eso Todavía no tengo la batería Pero En En Uno o dos meses Ya la tendré Y empezaremos a hacer cositas Otra de las cosas De las que quería hablar Era de 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 como ha ido este año 2016 Ha ido un poco flojito De verdad Habéis Incrementado por dos El número de Suscriptores que éramos Pero No es necesario No es No es Suficiente Quería decir Necesitamos crecer Todavía más Para poder Hacer de este canal Como yo siempre digo Una familia ¿Vale? Y ¿Por qué estás en esta pose Danse de Stifler? Porque Me parecía un fondo Guay No estoy en el centro del todo Pero Ay ya Como no se me ven las tetitas Ni la barrigota Pues me veo a gusto Haciendo Teniendo este plano Cuando os hablo de la música También quiero hacer referencia A que tengo dos compañeros Los cuales tocan la guitarra Y a lo mejor me pueden ayudar en eso Aunque yo también toco mínimamente la guitarra Pero casi seguro de que Me podrán echar una mano Tanto en las bases Como en los coros de las canciones Y poder sacar adelante Una especie de grupo Haciendo yo de De producción Y Y Remasterizando Y editando Las pistas de música Y Y Podría quedar genial Los videoclaves También lo salían con mi cámara Ya que no es de mala calidad Y no se me da mal El tema de editar Pero Tenía que tener una idea muy grande De cómo Hacer de un vídeo Muy simple Como por ejemplo Grabar Yo que sé De bing bingo Para que Les resulte atractivo Que veo que muchísima gente Hace eso Pero es que Se me va a dar Me va a costar muchísimo Llegar a hacer eso Y poca cosa más Daros las gracias a todos Los que O todavía Es la primera vez que me veis O los que ya lleváis Casi dos Casi tres años Pero poco a poco Yo creo que va incrementando El número de personas Que llegan al canal Y poco a poco Vamos a ser más Llevamos a los 1500 casi Que son muy poquitos Pero Sois muy importantes para mí Sobre todo en los directos Porque me apoyáis Una barbaridad Y Me hacéis el día a día mejor Pues nada Os dejo con A ver Stifler La primera vez que vamos Y creo que No sé si potar No de lo malo Hasta lo que te cagas Pero hemos comido tanto Que no puedo ni respirar De lo lleno que estoy Estábamos hablando antes Que si Nos hubieran hecho La cobertura de la cama Es decir Prepararnos las sábanas Para Tener una mejor Llegada A la habitación Por la noche Y digo Es que va No sé qué No creo Hemos dejado todos los trastos En medio Pero todo hecho una mierda Llegamos Y nos hacen la cobertura De la cama Con Allí como podéis ver Una toallita Y las zapatillas Que os he enseñado antes Y aquí igual Increíble Una puta vergüenza Por tener trastos En medio Menos mal Que no hemos dejado Según que en medio Pero Nos han dejado Un Una pelotita Con Un perfume Perfume de alma Memory Y este perfume Of the soul Ah Coño El perfume Es el perfume De alma Coño Ahora me estaba Enfocando muy cerca Es un perfume Para Creo que es para el coche Esto o que Es un perfume Muy cuqui Y aparte Nos han dejado A ver si Lo podemos enfocar bien En En el cojín Otro Como diríamos Spray Perfume Spray Que es para Echarlo en la almohada Y Con Conciliar Se dice Con Utilizar mejor El sueño Ha sido Una pasada Haber llegado Y Un poco de vergüenza Pero Encontrar la cama Hecha Y Como preparado Para la cobertura Ha sido muy guay Me callo Me callo ya la boca Nos vemos dentro de poco Chicos Os quiero Un poco de vergüenza Un poco de vergüenza